Es un mil amizados de escote, en el amor de una bella mentira Se va a probarles de tus besos y olvides, y me has dado un poco los carros de mentira Se va a probarles de tus besos y olvides, y me has dado un poco los carros de mentira Se va a probarles de tus besos y olvides, y me has dado un poco los carros de mentira Es la mujer, claro, ejemplar de los misterios, mamá se sabe cuál será su trayectoria Tiene la magia de llevarnos a limpiar Y ahí sirve a cuatro amores, con el que toquen amar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también sirve lo que soy Sé que me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar, algo sabe de mí Que sepan todos que hoy comé, y que hoy me emborracheé Que sepan todos que hoy comé, y que hoy me emborracheé Que sepan todos que hoy comé, y que hoy me emborracheé